AudiovedaVeis.com presenta Sri Chaitanya Charitambhita Adilila, capítulo 14, texto 20 Suni Sachi Mishrera, Mani Ananda Vadila Brahmana Brahmaniani Mahotsava Kailam Traducción y significado por su divina gracia a Sebaktivedanta Swami Prabhupada Yaishla Prabhupada Después de oír la predicción de Nilambar Chakravarti, Sachi Mata y Yagannath Mishra celebraron con gran alegría el festival de concesión del nombre, invitando a todos los brahmanas y a sus esposas. Significado Es propio del sistema védico celebrar toda clase de festivales que comprenden los del nacimiento, la boda, la concesión del nombre y el comienzo de la educación, y a ellos se invita de modo especial a los brahmanas. En todo festival, ante todo deben servirse alimentos a los brahmanas, y cuando éstos están satisfechos, bendicen el festival cantando mantras védicos o el maha mantra Hare Krishna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!